Zapatería El Ángel, siempre al pendiente del cuidado de sus pies y de su presupuesto, te ofrece calidad, variedad y buen precio en todo el calzado para toda la familia, como en calzado escolar, tenis, zapatilla de fiesta, bota para dama, caballero, niño y niña y mucho más. Estamos en Calle Hidalgo y Juárez. Si quieres ahorrar y estrenar, visita Zapatería El Ángel.